¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Les pido una disculpa por haberme ausentado tanto tiempo Pero es que estuve haciendo mis trámites de titulación, de tesis, mis prácticas profesionales Toda esa clase de cosas y te consumen muchísimo tiempo Pero aquí estamos de nuevo para seguir aprendiendo muchísimas más cosas Y hoy les voy a hablar de un tema que trabajé en mis prácticas profesionales y en mi tesis Si no saben lo que son los micro ARNs, no se preocupen Vean este video de aquí al lado donde hablo un poquito y de forma general sobre ellos Bueno, para esto recordemos un poquito lo que es la transcripción y la traducción Acuérdense que para que se cree una proteína en una célula Van a participar tres tipos de ARN El mensajero, el de transferencia y el ribosomal Como recordamos, el ADN está en el núcleo de una célula Entonces el ADN va a pasarse a ARN, que va a ser el ARN mensajero Y ya va a poder salir del núcleo Y este ARN mensajero va a llegar al ribosoma para encontrarse con el ARN de transferencia Empezar a ensamblar su información Y el ribosomal va a empezar a ensamblar los aminoácidos para que se creen las proteínas Entonces, ¿qué es lo que hace el ARN de interferencia o el micro ARN? Lo que va a hacer el micro ARN es que no va a dejar que se cree o se sintetice esa proteína ¿Cómo lo va a hacer? Un ARN que crea o codifica para crear una proteína Tiene que medir muchísimo, tiene que estar muy larga Por ahí de 300 nucleótidos a 2000 nucleótidos o más Eso es lo que mide el ARN mensajero Bueno, un micro ARN, a diferencia del ARN mensajero Es que el micro ARN, por eso se llama micro Porque mide de 20 a 25 nucleótidos Imagínense, el ARN mensajero mide de 300 a 2000 nucleótidos Y el micro ARN mide de 20 a 25 nucleótidos Es muy pequeño ¿Qué hace para evitar que se cree la proteína? Bueno, lo que hace es que cuando se crea el ARN mensajero para una proteína No sé, cualquier proteína De repente se crea un micro ARN, muy chiquito Y lo que va a hacer el micro ARN es que básicamente va a ir y se le va a pegar al ARN mensajero O sea, el proceso que lleva a cabo el ARN de transferencia acá en el ribosoma Con el ARN mensajero que llegan y se empiezan a ensamblar Es lo mismo que hace el micro ARN O sea, el micro ARN le gana al de transferencia Y el micro ARN se le adhiere al ARN mensajero Y como se le pegó al ARN mensajero Le van a pasar dos cosas Una, llegan enzimas que se llaman nucleasas y lo van a empezar a cortar Lo van a empezar a desrealizar y ese ARN mensajero ya no sirve Y otra, supongamos que no llegan las enzimas que se llaman nucleasas O sea, no lo cortan, no lo hibridan Pues el ARN mensajero va a ir hasta el ribosoma Tratando de hacer su función normal Pero el ARN de transferencia ya no va a poder ensamblar esa parte En donde el micro ARN se le pegó al ARN mensajero O sea, ya no van a poder ensamblarse acá arriba Y qué es lo que va a pasar Que ya no van a poder crear la proteína Entonces, si un micro ARN se le adhiere al ARN mensajero La proteína ya no se va a crear Esto es algo muy interesante Porque se pueden curar muchísimas enfermedades con los micro ARN Pero, ¿cómo? Por ejemplo, en el cáncer De todo el ADN de una célula que tiene cáncer Hay muchísimas partes de ese ADN O sea, muchos genes Que se empiezan a activar Se empiezan a expresar Debido al cáncer Entonces, si se crean micro ARNs Que vayan y actúen sobre los genes Que están provocando el cáncer El cáncer se va a poder controlar O en muchísimas enfermedades Donde hay genes que se activan muchísimo Y se crea mucha proteína De la que no queremos Podemos crear el micro ARN Y ese micro ARN va a silenciar el gen Y no se va a crear la proteína Y vamos a controlar esa enfermedad Bueno, esto es solo un vistazo De todo lo que son los micro ARNs Espero les haya gustado Dejen sus comentarios abajo Suscríbanse por favor Y no dejen de ver más videos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!